El pasado jueves, en horas de la mañana, se presentó a unas cuadras del cementerio el homicidio de una persona. Según la policía, los hechos son materia de investigación. Al parecer, quienes asesinaron al ciudadano entraron a la vivienda y allí le realizaron varios impactos de bala. Efectivamente, el día jueves 24 de septiembre del año en curso, recibimos una llamada a la estación de policía manifestando que hay un hombre sin vida dentro de su vivienda en el barrio Guanteros. Ante esta situación, el cuadrante y quien les habla, nos dirigimos al lugar de los hechos, donde efectivamente, al llegar al lugar de los hechos, se trata de un hombre de 39 años de edad con movilidad reducida, quien presenta impactos por arma de fuego. Ante esta situación, podemos decir que la Unidad Básica de Investigación Criminal de Sonson está al tanto de las evidencias y material probatorio para poder dar respuesta pronta a la investigación que amerita el caso. Ante los hechos ocurridos, se presume que el homicidio fue realizado con arma de fuego con silenciador, puesto que los vecinos manifiestan no haber escuchado ninguna detonación que los haya alertado de la situación. Por otra parte, el consumo de licor sigue siendo un factor determinante en cuanto al inicio de las riñas. Operativamente hablando, en el municipio de Sonson, hemos logrado esta semana la realización de tres capturas, dos por lesiones personales y una por violencia intrafamiliar, ligadas en su mayoría de casos con el consumo e ingesta de alcohol. Por esto se le hace la recomendación nuevamente a toda la ciudadanía de Sonson de que consuma con mucha mesura y que sean muy responsables de sus actos. Aprovechando este momento también para hacer un llamado a la comunidad para el cuidado de sus elementos personales y sus propiedades, como son las motocicletas. Hemos recibido bastantes visitas de la ciudadanía aquí acercándose a manifestar que sus motocicletas han sido hurtadas. Sin embargo, en muchos casos las personas se van a ingerir bebidas alcohólicas, no recuerdan dónde las dejan, las prestan y no recuerdan a quién se las prestaron. En muchos casos incluso dejan la llave, o sea, es el factor oportunidad, dejan la llave puesta en la moto y cuando van a buscarla ya no está. En cuanto a la apertura de los establecimientos con consumo de licor el pasado fin de semana donde se celebró amor y amistad, las autoridades de policía entregan el siguiente balance. Notamos con bastante extrañeza que están volviendo a suceder los acontecimientos de riñas y peleas primero entre vecinos por intolerancia debido al alto volumen de la música en sus viviendas, riñas por el consumo e ingesta de alcohol dentro de los establecimientos y fuera de los establecimientos en las calles. Igualmente, mencionarles que el fin de semana pasado se realizaron dos cierres de establecimientos que expenden licor debido a que no controlan el aforo que la Secretaría de Salud les está indicando que deben cumplir. Por eso invitamos a toda la comunidad del Comercio de Sansón para que en sus locales o establecimientos abiertos al público controlen el aforo. Es responsabilidad de ustedes si quieren evitar el contagio del COVID y si quieren que puedan seguir realizando su actividad económica con normalidad.